¡Salud! ¡Feliz aniversario! ¡Hola amigos! Y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy preparando una sorpresa para Hayato porque mañana es nuestro aniversario de bodas en Japón. Es el 11 de enero. Ustedes están viendo este video un poquito demorado porque vamos un poquito atrasados con los videos. Nos demoramos con las pachangas de Navidad. Pero ya estamos trabajando en muchos videos para ustedes. Y ahorita voy a ir a comprar un pastelito para la sorpresa. Hayato no se lo espera. Yo estoy haciéndome la que se me olvida, nuestro aniversario. Pero obviamente no se me olvida. Pero él cree que yo ni siquiera me acuerdo y estoy preparándole una sorpresa. Así que esperemos que le guste. ¡Suscríbete al canal! Dime que tenía수 listo, ¿qué intento? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Caya? No, no me hagas sorpresa. Hoy en día. ¿Caya no es? Sí, es como Hong Kong. ¿Qué haces? Sorpresa. ¿Ok? ¡Ey! ¡Ey! No, no, no. Pero yo no me hagas mucho. No. ¡Ey! 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 ¡Qué hay, Prim! ¡Vame sorpresa! La punta de visita ahorita. A las 4 de mañana, Prim. ¿Qué hay, Prim? ¿Eh? ¿Qué habrá? ¿Eh? ¡Emosión! ¿A dónde vamos? ¡Llévenme! ¡Ay, qué padre! ¡Ey! ¡Gracias! ¿Pero qué hay? Sorpresa. Ok. Amigos, hoy es el día siguiente. Es exactamente 11 de enero, nuestro aniversario. Y estoy preparando todo para la sorpresa de Hayato. Aquí anda él muy emocionado. Perdón por ese ruido, pero seguimos con las remodelaciones y las construcciones en la casa. Así que por eso se escucha el martilleo. Pero ahorita me van a acompañar a preparar todo para que salga perfecta la sorpresa. Vean, mi mamá me prestó este set súper hermoso para hacer picnic. ¡Picnic! Está súper bonita. Es una caja que tiene dentro. Todo para hacer picnic. Lo que voy a llevar ahorita, porque de hecho es merienda, van a ser manzanitas. Los pastelitos que compré ayer. Agua natural. Y también coquita. Que a Hayato le encanta la coquita. Y estaba pensando meter a lo mejor algún vinito. Porque tenemos vino rosado, que de hecho nos regalaron en Navidad. Pero sigo tomando medicina porque sigo enferma. Así que, ni modo, no puedo tomar nada. ¿Estás emocionado? Sí. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un picnic muy especial. ¿Qué? Sí, hoy el clima está muy bonito, de hecho. Sí. Así que está perfecto para hacer picnic. ¿Ya está listo para irte? Sí. ¿Vámonos? Vámonos. Ok. ¡Listos! Ya nos vamos. Vamos. Estoy emocionada porque Hayato hace mucho que no te preparo una sorpresa. Bueno, te preparo una sorpresa en Navidad. Esa fue la última. ¿Te acuerdas? Sí, pero un mes antes. Sí, hace un mes, pero es diferente porque esta vez no es en la casa. Sí, muchas gracias. Aparte es nuestro aniversario. Cuatro hermosos años casada con este japonés tan adorable. ¡Omedeto! Gracias, te quiero mucho. ¡Omedeto! Ya vamos llegando al parquecito. La sorpresa es en un lugar que se llama Parque Fray Andrés de Olmos, que de hecho es uno de los parques favoritos de Hayato en Tampico. Sí. Es súper bonito ese lugar, la verdad. Sí, sí. La... ¿Naturaleza? No. Agua. Ah, Laguna. Laguna, sí. Muy bonito. Y llegamos al parquecito... Perdón, Hayato, que es la mera hora del sol. ¿Te pusiste bloqueador? Yo sí me puse bloqueador. Yo tengo... Manga larga. Sí, este parque es súper bonito. Tenemos que buscar una mariposa, Hayato. ¿Mariposa? Ajá. No es una mariposa de verdad, es una estatua de mariposa. Ya llegamos, pero estamos teniendo algunas dificultades técnicas, así que nos pidieron esperar un poquito más para la sorpresa de Hayato. Todavía no sabe, no sabe exactamente qué es lo que hay, pero estoy segura de que te va a gustar mucho también la sorpresa que te estoy armando. Hoy es uno, uno, uno. Muy fácil, ¿verdad? Sí, de recordar. Y ya nos avisaron que ya está lista la sorpresa, así que vamos caminando para allá. Perdón, Hayato, que te traigo cargando el set de picnic. Es para ti la sorpresa. Es para nosotros, porque es nuestro aniversario. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero muy lejos? No, no es muy lejos. Solo tienes que caminar un poquito. Qué hay. Ahora vamos a ir. Hayato. ¿Puedes ver tu papá? ¿Camping? Sí. Ah, qué hermoso. ¿Dónde vamos a comer esto? Sí. Ah, qué hermoso. Ay, qué bonito. Vean qué bonito lo decoraron, chicos. Muchísimas gracias, Capita en Tampico. Vean. ¡Guau, es hermoso! Sí, Messi hizo. ¿Qué pasó? Es un transporte electrónico. Sí. Sí, sí, sí. Hay una gran iluminación. Sí, sí, sí. Hay una gran iluminación. Ay, qué bonito. Entonces, aquí hay un almohadón. Y aquí hay un almohadón. Y aquí hay un almohadón. Muy hermoso. ¡Guau! Cuatro años de casadas. Cuatro. Cuatro. ¡Eh, eh, eh! ¡Yay! ¡Yay! Wow, es verdad que es muy muy bonito, es muy muy bonito. Sí. Ahora vamos a ir a la panza. ¡Ah! ¡Dasasas! ¡Dasasas? ¡Dasasasas! 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 Comencemos por la panza. ¿Qué quieres comer? ¿Quieres ver los pasteles que compré? Sí. ¿Quieres agua o quieres refresco? Ah, refresco. Refresco, ya te conozco. Ah, gracias. Yo voy a tomar agua. Ok. Y compré pastelitos. ¡Wow! ¡Chocolate! ¿Te gusta? Se llama el globo, es una panadería. ¿Esto me lo he visto? Sí. Sí, una vez, hace mucho tiempo. Están muy deliciosos. Están muy deliciosos. Compré uno de chocolate blanco y uno de chocolate oscuro. Ah. Y dentro tiene galleta. ¿Galleta? Ah, qué rico. ¿Te gusta? Sí. Vasos, por favor. No tenemos vasos, tenemos copas. Ah. Porque estamos siendo románticos. Tiene un poco de agua todavía. Ah. Ahora ha sonado halkenado. Está bien. Sí, yo. Como ando enferma de la garganta y creo que ando contagiando al pobre de Hayato, de hecho. Vamos a brindar con Coca-Cola en vez de con un vinito, pero... ¡Salud! ¡Salud! Felicidades. ¡Feliz aniversario! Cuatro años. Cuatro años, te quiero mucho. Son copas tamaño Tania. Comencemos con el pastelito. ¿De cuál quieres primero? ¿Uno es de chocolate oscuro? Oscuro. Ah, sí. Es que a nosotros nos encanta el chocolate oscuro. ¡Itadakimasu! Chocolate con mousse de cereza. ¡Mmm! 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 ¡Yapán chukum! ¡Yapán chukum! ¡Yapán chukum! ¡Yapán chukum! ¡Yapán chukum! ¡Yapán chukum! ¡¿Que si te parejo? ¡Yapán chukum! ¡Mmm! ¡¿No?! ¡Mmm! ¡Oye! Uyipa! ¡Mmm! 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 ¡Es que es algo confuso! ¡Pero que como nosotros nos casamos en dos países! El 11 de enero es el aniversario en Japón Y el 28 de febrero es el aniversario en México Entonces! ¡Y de pareja! Y de pareja! Sí, el 28 de febrero fue el día que nosotros comenzamos a ser novios Y también es el día del aniversario de bodas Lo elegimos así a propósito, para no tener tantos aniversarios Porque ya con dos países era suficiente Entonces siempre enero y febrero tenemos muchas celebraciones Así que prepárense para los vlogs, tienen muchos vlogs Esperemos que Hayato en el aniversario de febrero me sorprenda a mí ¿Qué? ¿Qué? No hay gente que me sorprendió ya de Daome ¿Habrá? Sí ¿Habrá el aniversario de febrero? Ah, es el día de febrero de febrero Y también tenemos aniversario cada mes, el 28 de febrero Sí, pero casi no lo celebramos cada mes Sí O sea, si somos de siempre decir, ay, es nuestro aniversario Y a veces compramos algún pastelito o algo así Pero no crean que todos los aniversarios andamos ahí de que celebrando cada mes Pero vivíamos en Corea hace 5 años Cada 28 tomamos película Fue una tradición Sí, tradición Y después cuando nos casamos esa tradición funcionó porque nos pidieron pruebas de nuestras fotos de novios Entonces teníamos fotos de todos los meses del último año que estuvimos saliendo Pero este año, ¿vamos? Sí ¿Este año vamos a dónde? No, vamos a tomar fotos cada 28 Ah, ¿quieres tomar fotos? Sí Ah, bueno, está bien Podemos tomar fotos instantáneas Tengo una cámara instantánea en la casa y tengo muchos papelitos Sí, sí, sí Ok, vamos a hacer eso Sí A partir del 28 de este mes Ok Están cansando Después del pastel es turno de comer saludable una mini manzanita Jaja, 갑자기 saludable Sí, es que pues el pastelito estaba rico pero lo voy a chuseo, ¿morte? Jaja Gracias Me gustan mucho estos manzanitas que son bebés Bien Gracias Ay ¡Chán! 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 ¡Mmm! 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 Amigos, la mejor parte de la experiencia comienza, es la hora del atardecer ¡Qué bonito! Me gusta mucho atardecer Los atardeceres de Tampico son hermosos ¡Mmm! 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 Chicos, qué bonita experiencia! La verdad es que estoy muy contenta de estar de regreso en mi ciudad natal Y de poder ver estos atardeceres tan bonitos de disfrutar de los parques También lo puedo hacer en otras ciudades pero de verdad que es diferente cuando estoy en mi ciudad natal De verdad yo soy fan tampoco Como dice Hayato Me gusta mucho mucho mi ciudad natal Y nada más que atardecer tan hermoso Un poco diferente понятно Un poco diferente Un poco diferente Un poco diferente Y limité Un poco diferente Un poco más más本 Un poco másML Un poco más should være ¡M appropriante! Un poco relaxante De hecho aquí con un parque Robert Ne gustan mucho padricks Luego nos vamos a nave hacer cayak Sí, sí. Muy bonito. Nosotros somos cuatro años, ¿no? Pero cada año, la situación es muy diferente. ¿Sabes? Sí. Porque en principio en el mundo de Japón, y en el próximo año... Aún en el mundo de Japón. Sí, aún en el mundo de Japón. Pero ya estamos en el mundo de Japón. Y luego, se es un poco de pandemia. ¿Qué tal a la primera vez que empezó? ¿Qué fue en el mundo de Japón? ¿Mash de mí no me hacía? No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, en la mañana, Y a la mañana. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡No me acuerdo que hicimos ahorita! ¡Ah! ¡No me acuerdo que hicimos ahorita! ¡En México! ¡Sí! ¡No me acuerdo que hicimos el año pasado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No me acuerdo que hicimos ahorita! ¡Fevurero! ¡Gracias! ¡Gracias! La verdad me gustaría hacer algún viaje para nuestro aniversario pero no lo sé, estamos pensando ¡Sí! Pero ahorita sí queríamos tener así como un día para nosotros sobre todo porque pasó la Navidad, la mudanza el fallecimiento de mi abuelito que también no lo he mencionado aquí en el canal pero falleció mi abuelito entonces hemos estado bastante ocupados y bastante tristes y la verdad es que creo Hayato que es la primera cita del año Sí, sí, sí No hemos tenido tiempo de estar juntos hemos estado ocupados haciendo muchas cosas entonces necesitábamos un día así por eso dije, lo voy a preparar Hayato una sorpresa bonita al estilo de Tampico y por eso estamos aquí en este parque tan hermoso ¡Sí! Muy relajante Muy, muy relajante ¡Sí! ¡Ah! ¡Ya se está acabando la tarde ser! ¡Ya se está acabando la tarde ser! ¡Aigo! ¡진짜 이쁘다! ¡Ah! Felices 4 años de casados en Japón Felicidades Uri Así que chicos esperemos que les haya gustado El vlog del día de hoy Por favor no olviden regalarnos un me gusta Compartirlo con sus amigos Les recomiendo Happy 10 Tampico Si ustedes también quieren hacerle una sorpresa A su pareja De verdad que está hermoso el detalle Y estoy segura de que a cualquier persona le va a encantar Así que les voy a dejar el Instagram de ellos aquí abajito Muchísimas gracias por haber visto este video No olviden regalarnos un me gusta Compartirlo con sus amigos y suscribirse Y nos vemos muy pronto en un nuevo video Adiós Bye bye